vamos vamos ahí ya terminamos eh pierna izquierda para otro bajate desde el estón hergita bien a columna bien abierta acá estoy yo agarrate la cintura bien erguida la columna bien recta, la columna para arriba no, yo no veo la cintura para arriba no, no, prefiero que hagas esto también la foto que hicimos desde